Gohan, a pesar de ser un personaje poderoso y valiente en la franquicia de Dragon Ball, ha cometido algunos errores a lo largo de la serie. Aquí hay 10 errores notables que Gohan cometió en la franquicia. 1. No entrenar lo suficiente. Gohan tenía un inmenso potencial de combate, pero en varias ocasiones optó por no entrenar lo suficiente y descuidar su entrenamiento, lo que lo hacía menos efectivo en las batallas. 2. No derrotar a Cell cuando tuvo la oportunidad. Durante la saga de Cell, Gohan tenía el poder necesario para derrotar a Cell en su forma imperfecta, pero no lo hizo, lo que llevó a una serie de eventos que resultaron en la muerte de varios personajes. 3. No eliminar a Freezer. En la película Dragon Ball Z, la resurrección de Freezer, Gohan tenía la oportunidad de eliminar a Freezer antes de que pudiera causar más daño, pero vaciló, lo que permitió que Freezer se recuperara y continuara su amenaza. 4. Confiar demasiado en su forma mística. Después de alcanzar su forma mística en la saga de Vue, Gohan confió demasiado en su poder y se volvió complaciente, lo que permitió que Vue lo absorbiera. 5. No mantenerse en forma. 6. No proteger a su esposa y su hija. A pesar de su poder, Gohan no siempre pudo proteger a su esposa Baidel y a su hija Pan de diversas amenazas que surgieron en la serie. 7. Dejar que los demás lucharan sus batallas, en algunas ocasiones, Gohan dejó que otros personajes, como Goku o Vegeta, lucharan sus batallas en su lugar, a pesar de tener la capacidad de contribuir de manera significativa. 8. No comunicarse con su familia. A lo largo de la serie, Gohan a veces se mostraba distante con su familia y no compartía sus preocupaciones o pensamientos con ellos. 9. No mantener su identidad en secreto. Aunque Gohan intentó mantener su identidad como el gran Saiyaman en secreto, a menudo se metía en situaciones comprometedoras que revelaban su verdadera identidad. 10. Duda sobre su papel como defensor de la Tierra. En varias ocasiones, Gohan dudó sobre su papel como defensor de la Tierra y se mostró reacio a participar en las batallas, a pesar de tener el poder para hacerlo. A pesar de estos errores, Gohan también demostró ser un héroe valiente y protector en muchas ocasiones, y su desarrollo como personaje a lo largo de la serie es una parte importante de la historia de Dragon Ball. 5. Noviembre. ser disgusting 6. Noviembre. Gracias.